Mis estimados papirrinos y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día. Quería hacer este video porque este fin de semana subí unas historias a Instagram, para los que no me siguen, aquí está mi Instagram, gran plug por cierto, pero subí unas historias a mi Instagram sacando nuestra nueva marca de cannabis, le dicen en México, marihuana, the weed, acá le decimos en Gringolandia. Y muchos de ustedes me dijeron, no ma, con razón tienes tanto dinero, es a lo que te dedicas. No, solamente quiero aclarar, este es un negocio nuevecito para mí, y para todos aquellos que lo glorifican, para todos aquellos que lo odian, quiero nada más explicarles un poco de cómo llegué ahí, y cómo ustedes deberían de entenderlo y verlo, porque no me gusta mucho el estigma y el tabú que tiene el producto en sí, lo que es marihuana en sí, y les digo eso porque yo crecí en México, entiendo perfectamente, quiero que sepan que cuando mi mejor amigo me dijo a los 23 años que él había fumado marihuana, yo dije, ese güey se va a ir al infierno directito, güey, o sea, ya, su vida se va a hacer drogadicto, se acabó todo, y no es cierto, no es cierto. Como fui creciendo, me di mucho más cuenta de más cosas. Número uno, este video no es para promover la marihuana, para nada. Si no tienes más de 25 años, no deberías de fumar, consumirla de ninguna manera, porque tu cerebro todavía no se acaba de desarrollar. Ese es número uno. Dos, la razón por la que me metí a este mundo es porque tiene muchísimos beneficios. Ahora, no estoy diciendo, dejen todo y pónganse todos a fumar marihuana, no estoy diciendo eso, pero, como ustedes saben, marihuana tiene dos componentes grandes, aunque son 110, más o menos 110 en total, que se llaman cannibanoides, pero no nos vamos a meter en todo eso. Los dos componentes más importantes son THC, que es la que te pone pacheco y te hace ver todo eso, y CBD. CBD no tiene nada de THC, no te hace ponerte pacheco, nada. Lo que cura mucho es inflación y reduce también, este, reduce convulsiones. Y les voy a decir por qué yo me quise meter a este negocio. Hace como 3, 4 años tuvimos un perrito que se llamaba Zoe, que le dio cáncer en el cerebro y le salió un tumor. Y pobrecita tenía convulsiones a cada rato, porque cuando el cerebro te está dando presión, pues la reacción del cuerpo es, se apaga y empiezas a hacer eso. Y llevamos a Zoe al veterinario varias veces y estuvo horrible, porque la medicina que le dieron, pues, ahora sí que te quita al perro. Ya no es ella misma, tiene hambre todo el día, está llorando todo el día, no sabe bien dónde está, se hincha. O sea, pésima la medicina, medicina normal. Y un amigo mío me mandó un video en Facebook que me enseñó cómo le quita las convulsiones el CBD a un niño. Y me dijo, creo que también hay para perros. Se lo di a mi perrito y se los juro por mi vida, dejó de tener convulsiones. Ninguna otra medicina ayudaba a mi perro, ninguna. Toda la medicina que le daban, nada más la controlaba un poquito, le daban las convulsiones y el perro se sentía de la chingada todo el día. Entonces la pusimos en CBD. Una vez que le dimos CBD, nos dimos cuenta que ya no había más de esas. Y tuvimos a nuestro perro por un rato más. Nos dijeron que iba a vivir tres meses máximo y nos duró casi nueve meses más. Entonces lo que a mí más me importaba era que el perro no estuviera sufriendo, que no le estuviera pasando mal, porque como saben, es algo de lo que más quiero en esta vida. Entonces, tristemente, Zoe acabó muriendo porque es un tumor incurable y especialmente en donde lo tenía. Pero eso me abrió los ojos muchísimo a lo que es. Yo también empecé a fumar marihuana, honestamente, a los 24, 26 años. Y pues poco a poquito le empecé a dar. Y a mí lo que me hizo me ayudó muchísimo a calmarme. Yo tengo una de esas personalidades súper... Parece que me tomé un café todo el día, un Red Bull todo el día. Si estoy así todo el día, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Y una vez que yo empecé a fumar THC, aparte de pasármela aquí relajado, se me bajó muchísimo eso. Pude nivelar mi comportamiento. Ya no tenía esa como ansiedad que me daba de qué tengo que hacer ahorita, qué voy a hacer ahorita y la chingada. Me lo bajó bastante. Ahora, este efecto lo va a tener solamente con personas que somos así. A la persona que es súper calmada y tranquila le tiras esto, es como tirarle un doble bajón. No se lo des. Pero ya he explicado eso. La marihuana no es el demonio, no te va a llevar nada al diablo. El problema que ha tenido la marihuana en todos estos años es que la gente y las compañías de alcohol específicamente se dieron cuenta de que 60% de la gente que fuma marihuana, que toma alcohol muy duro, dejan de tomar alcohol. Y eso no es bueno para las ventas. Y ha sido una droga puesta en los ojos de todos como una droga porque le quita negocio a la gente grande. Y hasta ahorita, por fin, que todo el mundo está empezando a ver los beneficios que tiene, como curar cáncer en grandes dosis, desinflamar el cuerpo, quitar ansiedad, el estómago, todo lo que te hace con el hígado. Todos esos beneficios ahora que están saliendo, ya nadie los puede esconder porque estamos en un mundo muy conectado. Entonces la gente ya no está tan espantada. Pero a lo que quiero llegar con esto es, no es un producto que llegó que me ha hecho millonario por años, porque no lo es. Acabo de empezar este negocio, invertimos en él, creamos el branding, tenemos distribución en Estados Unidos a través de liftedandchill.com y cualquiera lo puede ver a su casa aquí en California. Pero acabamos de empezar, acabamos de empezar. No quiero que se me pongan locos diciendo, este güey se metió toda esa lana por toda la marihuana que ha vendido. No es cierto, estamos empezando. Y obviamente en México se está a punto de abrir la regulación de este producto y honestamente quiero ser parte de eso. ¿Por qué? Porque lo entiendo, es un producto y un negocio que mucha gente no entendió. Me tomó muchísimo tiempo poder meterme a este negocio. Específicamente porque fue muy difícil encontrar al socio correcto. Muchos de los socios acá son gente que no tenían ni idea, nada más fumaban marihuana, la crecían y ya. Lo que nosotros hacemos es completamente diferente. Nosotros buscamos la marihuana más orgánica, la que no tiene pesticidas, nada de eso. Compramos de varios diferentes clientes, si quieres, que crecen su marihuana y la ponemos en tres diferentes niveles. Bajo para el novato, mediano para aquellos que ya tienen experiencia y súper duro para aquellos que quieren ir a otro planeta. Eso es nuevecito ahorita y es lo que nosotros creamos. Eso es lo que quiero también llevar a México cuando se pueda y sea totalmente legal y poder abrir ese mercado allá. ¿Por qué? Porque sé que falta la educación, sé que falta el entendimiento del producto, que mucha gente lo ve y te dice, güey, te vas a quedar pendejo. Siempre y cuando tu cerebro está totalmente desarrollado, después de los 25 años, no te vas a quedar pendejo. Imagínate, imagínate despertarte después de ponerte, ves cuando te pones una peda y te tienes una cruda de, güey, me voy a morir. Imagínate que te es cruda de la nada. No irías al hospital a decir, güey, ¿qué me está pasando? Me estoy muriendo, algo muy malo me está pasando. Con la marihuana no hay cruda, por ejemplo. Te fumas uno acá, quedas apendejadón, otra vez como con el alcohol, ¿no? También te apendeja cuando chupas. Y te despiertas al día siguiente sintiéndote perfecto. O sea, es un producto que yo amo especialmente por lo que ha hecho por la gente alrededor de mí, por mi mascota y por eso. Pero no es un producto tampoco que quieran abusar cuando están chicos. Tienen que permitir que su cerebro se desarrolle totalmente. Y de nuevo, no es esto lo que me hizo millonario para nada, señores. Se los he platicado varias veces. Son todos los negocios, lo de las películas, lo de las propiedades, sobre todo las propiedades, no les puedo explicar lo que ha sido para mí, me ha ayudado bastante. Pero no es esto. Esto es nuevo, esto es algo que le tengo mucho amor, mucha paciencia, mucho cariño y que quiero crecer poco a poco. Entend, crecer. Olvídense del chiste. Pero en fin, perrotes, los voy a dejar con eso para que entiendan bien lo que está pasando porque muchos se me sacaron de onda y dijeron, no, con razón, güey, le estás rompiendo. Y si vienen a California, pues denle una checada, ¿por qué no? Les mando un abrazote, perrotes, cuídense mucho y espero que esto les haya ayudado a entender algo más de marihuana. ¡Chance! Un abrazote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!